Hubo un tiempo en el que los centrales eran guerreros, los estadios coliseos y los partidos auténticas batallas. Un tiempo en el que los centrales eran bestias capaces de jugarse en la vida por un balón, zagueros capaces de aterrorizar a sus rivales con una simple mirada. Nemanja Vidic sin duda alguna es uno de ellos, duro, rápido, fuerte y expeditivo. Vidic se crió en una Serbia afectada por la guerra y esto lo convirtió en un verdadero guerrero. Nada ni nadie le daba miedo, era capaz de detener a los mejores del mundo y a la vez educar a los más rebeldes. Leyenda de Old Trafford, estadio por cierto, que lo bautizó como Terminito, adivina por qué. Relájate y mira debajo de la cama, porque viene a visitarnos Nemanja Vidic, el monstruo de la defensa. Nemanja Vidic nació un 21 de octubre de 1981 en la ciudad de Serbia de Ucicet. Desde pequeño le gustaba el fútbol, así que aprendió jugando en las calles de su barrio. Con 8 años comenzó con el equipo de la ciudad, pero debido a su fuerza y liderazgo, a la edad de 14 años lo fichó el club más grande de su país, el Estrella Roja. Allí jugó con los juveniles y entre el juego sucio de la calle y la seriedad del fútbol serbio, Vidic aprendió a ser un central muy duro. Esto hizo que en verano del 2000, y con tan solo 18 años, el club le cediera al Spartak su bótica de la tercera división de Serbia para que ganara experiencia. Allí tan solo estuvo una temporada, iba muy sobrado, así que en junio del 2001, el Estrella Roja decidió recuperar a su jugador. Con el Estrella estuvo tres temporadas, y estas fueron increíbles. En su primera campaña consiguió la Copa de Yugoslavia siendo el mejor jugador, y esto hizo que pese a tener 21 años, fuera nombrado como capitán del equipo. Su disciplina y carácter ganador lo convirtieron en un auténtico líder, y junto a jugadores como Nikola Sigi, conquistó otros dos títulos, la Copa y la Liga de Serbia. Tras esas tres temporadas como capitán, en verano del 2004, el Spartak de Moscú decidió romper la banca por él, ya que pagaron 5 millones de euros, convirtiéndolo así en el traspaso más caro de la Liga rusa. Pese a tener tan solo 23 años, Vidic tenía mucha experiencia, y nada más llegar a Rusia fue el líder de la defensa. Sus tackles y contundencia enamoraron a la afición, pero no solo a ellos, ya que también enamoraron a Alex Ferguson. El entrenador del Manchester quería un central de garantías, y esto hizo que en enero del 2005, y tras jugar tan solo una temporada y media con el Spartak, el United pagara 10 millones de euros para hacerse con él. De esta forma Vidic llegaba a Old Trafford para cumplir su sueño, jugar en uno de los mejores clubes del mundo. Sus inicios en Manchester no fueron nada buenos, llegar a mitad de temporada le desubicó un poco, además de eso, el juego era mucho más rápido, los rivales eran mejores, y a Vidic le costó adoptarse. Ya finalizada esa temporada, Neymar ya acudió con la selección serbia para disputar su primer mundial, el de Alemania. Para Vidic todo estaba pasando muy rápido, 5 años atrás estaba jugando en la tercera división de Serbia, y ahora, estaba disputando un mundial con su país. Llegó con muchas ganas a ese torneo, pero para sorpresa de todos, Petkovic no contó con él como central titular, y esto entre otras cosas, hizo que perdieran los tres partidos de grupo, consumando así su eliminación tempranera. Tras el batacazo mundialista, Vidic regresaría a Manchester para iniciar su segunda temporada como Diablo Rojo, y a partir de este momento, comenzaría a forjar su monstruosa leyenda. Rápidamente disipó las dudas que dejó la temporada anterior, y ya aclimatado a la Premier, demostraría de lo que era capaz. Junto a Rio Ferdinand formó una de las mejores parejas de centrales de la historia. Juntos jugaban muy bien, y fueron fundamentales para conquistar sus primeros títulos como Red Devil, la Community Shield y la Premier League. Esa temporada fue muy buena, pero las alegrías no terminaron aquí, ya que la siguiente todavía sería mejor. La 2007-2008 fue histórica para el club, pero también para Neymar ya, ya que esa campaña fue el punto de inflexión en su carrera. Allí se convirtió en ídolo de la afección, su dureza en el juego hizo que le apodaran como Terminator, no le tenían miedo a nada ni nadie, y se dejaba la piel en cada balón. Sumado a eso, los goles de Cristiano Ronaldo convirtieron al United en el club más temido del mundo, ya que conquistaron un triplete, la Community Shield, otra Premier League, y el trofeo más deseado, la Champions League. Terminator fue decisivo en ese triunfo, el día de la final jugó el partido entero ante el Chelsea, y pudo parar a la perfección a Didier Drogba. Tras el empate a uno durante el partido, todo se decidió desde los 11 metros, donde con una gran actuación de Van der Sar tocaron el cielo europeo. Tras esa temporada histórica y ya como ídolo del club, Neymar ya subiría todavía un poquito más su nivel. Cada año que pasaba era mejor, y en la 2008-2009 lo volvería a demostrar. Esa campaña volvería a liderar a la defensa, y esto se volvió a traducir en títulos. Una nueva liga, otra copa, y el mundialito de clubes. Lamentablemente a nivel europeo no pudieron revalidar el título, pero volvieron a hacer un gran papel, ya que perdieron en la final ante el Barça de Guardiola. Pese a esa final perdida, la campaña fue espectacular. Nombraron a Vidic como el mejor jugador de la Premier, convirtiéndolo así en uno de los mejores centrales del mundo. Tras esa temporada, la siguiente sería la más goleadora para Nemanja, seis tantos con los que ayudó el equipo a conquistar otra copa, y una nueva Community Shield. Tras esa campaña, sería convocado por Serbia para disputar su segundo mundial, el de Sudáfrica. Radomir Antic confió en él como capitán y eje central de la zaga. Jugadores como Ivanovich y Stankovic llenaban de esperanzas el país en aquella Copa del Mundo, pero nada más lejos de la realidad. Pese a ganarle a Alemania por 1-0, las derrotas ante Ghana y Australia hicieron que no sirviera para nada aquella victoria, ya que igual que en 2006, terminaron cayendo en fase de grupos. Tras la Copa del Mundo, Vidic regresaría a Manchester para disputar su sexta temporada como Red Devil. Su carácter y liderazgo hicieron que debido a la marcha de Gary Neville fuera escogido como nuevo capitán del equipo. Disciplina a Serbia era lo que quería Ferguson, y sin duda que dio sus frutos. Una nueva Community Shield y otra Premier League. A nivel europeo volvieron a hacer un gran papel, donde llegaron a su tercera final de Champions. Aquí volvieron a cruzarse ante el FC Barcelona, y pese a que Vidic intentó parar a Messi con todo, el argentino tuvo el día y no pudo evitar la derrota. Esa campaña volvió a ser escogido por segunda vez como mejor jugador de la Premier, hazaña prácticamente imposible para un central. Neymar ya estaba en la cima del fútbol, sin duda alguna estaba entre los tres mejores centrales del mundo, pero lamentablemente su carrera se torció de golpe. El 11 de diciembre, en un partido de Champions ante el Basilea, el serbio se rompió los ligamentos de la rodilla, una lesión que lo mantuvo fuera toda la temporada. Sin duda alguna, esta lesión fue el principio del fin de su carrera. Debido a la lesión, decidió dejar la selección serbia para centrarse en el club, pero su rendimiento allí jamás volvió a ser el mismo. Sus dos siguientes temporadas estuvieron plagadas de pequeñas lesiones, que hicieron que se perdieran muchos partidos. El capitán no estaba en plena forma, y esto hizo que en verano del 2014, y tras nueve temporadas en Old Trafford, decidiera que debía abandonar el club. Acabado de terminar su contrato, pero el club por respeto quería renovarle una temporada más. Wittich ya tenía 33 años, lo había ganado todo con el United, y quería salir por la puerta grande. De esta forma y tras una gran despedida, el central que se dejaba el alma por ese escudo, abandonaba Old Trafford. Tras su etapa en Inglaterra, el Inter decidió hacerse con él a coste cero. Wittich quería jugar en Italia debido a que le gustaba el fútbol defensivo de allí, pero su bajo estado de forma no le permitió brillar. Allí tan solo jugó 28 partidos, se dio cuenta de que ya no era ni tan rápido ni tan fuerte como antes, así que en enero del 2016, y con tan solo 34 años, decidió poner punto final a su carrera. Esta ha sido la carrera de Wittich, un jugador que se retiró joven debido a su juego tan intenso y arriesgado. Se jugaba la vida en cada balón, y esto terminó pasándole factura. Por otro lado, demostró que era un tipo muy duro, el jugador que siempre quieres tener en tu equipo, un guerrero que se partía la cara por ti. Sin duda alguna, un central de los que ya no quedan.